Hola mi niña, ¿cómo estás? Escucho que te sientes mal ya Deja de fingir, deja de llorar Déjame expresarte todo lo que siento Malsorma se quitó kawaii Malsorma se quitó kawaii Mn nuan wa mele tamede Mn nuan wa mateni tamede Nengu wakawa kawo misango abafunu diya Batu mna mamasiye mama beleb romantic Nengu wakawa kawo misang abafunu diya Batu mna mamasiye mama belebih Videoiry hii Baby Májula me ven múfán Fámo You're my president Baby Májula me ven múfán Fámo Ha Wóna ma 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 Wóna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!